La paciente está descontenta con las líneas de seño entre las cejas, arrugas en los ojos, también llamadas patas de gallo, y las líneas de seño fruncido en la frente. No quería acudir a tratamiento de botox. El Dr. Hamidi de Fine Touch Dermatology decidió utilizar velotero para el tratamiento. Velotero es ideal para inyección de arrugas finas o superficiales. A diferencia de ácidos hialurónicos como Juvederm y Restylane, velotero puede ser inyectado superficialmente y no causa la descoloración azul, también conocida como efecto Tyndall. Vemos los resultados después de tres semanas de la operación. ¿Cómo te sientes? Me siento increíble porque ya no tengo líneas aquí. ¿Estás feliz con el velotero? Sí, estoy muy feliz. Ahora me veo más joven. Muy bien. ¿Has tenido comentarios de terceros? Mis amigos, mi madre, me veo genial. Ya no tengo arrugas, me veo joven. Mis amigos dicen que me veo muy joven en las fotos. Se ve muy bien sin uso de botox, ¿no? Sí, velotero es lo mejor. Velotero. Vengan con el Dr. Umar. Umar, Dr. Umar. Dos de dos arriba para velotero, ¿no? Muchas gracias. La paciente está feliz con sus resultados. La paciente está feliz con sus resultados.